pero bueno esto que es muy buenos días a todos no tenemos casi visibilidad en santiago bernabéu tenemos una nueva pieza una nueva grúa muchísimas cosas madre mía miércoles 17 de noviembre muy buenos días ya estamos a mitad de semana no os desesperéis poquito para el fin de semana pero madre mía pero bueno 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 pero esto que es ha llegado esta grúa ha llegado estas piezas del plumín ahí tenemos otro plumín de aguilar madre mía aquí tenemos las agujas todavía descansando yo creo que esta grúa no lo han traído para las agujas porque básicamente el plumín que tenemos ahí no va a poder soportar no va a poder soportar las agujas así que será como están haciendo en rafa el salgado será para trabajar en la cubierta ahí seguimos viendo lo que estaba ayer marcado para picar y de momento que se desenfoca y de momento solamente vemos que han picado pero no han quitado el escombro todos los manguitos hidráulicos que tiene el mecanismo estamos viendo a una de las las grúas con máximas dimensiones en primera persona aquí en el canal imagino que luego lo sacarán en más pero bueno yo lo saco las pedazos de ruedas que tiene ruedas cada dos centímetros continúan ahí arriba colocando andamios y perfeccionando todo lo que se ha subido hace poquito todo totalmente controlado totalmente afianzado y no hay ninguno imprevisto para cuando se quiten las torres de apeo castellana demasiado despejada me asusta me agruma la verdad están las otras las otras áreas del santiago bernabéu más llenitas de máquinas que la castellana y eso me asusta de verdad básicamente las actuaciones que están haciendo aquí son montar andamios porque vemos en la mayoría de las pletinas ya están completamente con sus pernos hacer un vistazo a todas las pletinas que tenemos a la vista y que no nos tapen los andamios a comprobar que tenemos todos los pernos instalados aquí parece que faltan parece que tenemos ahí en una diagonal faltan algunos pernos y esto desde aquí es todo lo que podemos ver ahí tenemos todos los pernos también todos los pernos y todos los pernos todavía faltan en algunas áreas algunos pernos por colocar e instalar aquí en la castellana casi esquina con rafa el salgado el otro día veíamos estos andamios aquí pero de momento parece que no los que no suben ya casi entrando a rafa el salgado toda la castellana llena de andamios ya más hijo de andamios que será en esta calle de esta avenida cuando quita las torres de apeo va a quedar bonito bonito ojito a la prolongación que tenemos la más cercana a la torre c donde ya vemos bastantes avances parece que ya han hormigonado la prolongación y ya tenemos descubrir al descubierto está que está justamente al lado pasamos por rodeo cronza donde acordaros para mismo en el interior hasta dentro de una semana menos de una semana no pueden seguir cavando hacia abajo ya que tienen que pensar los micro pilotes de la cueva parece que esta prolongación ha sido mal hormigonada y lo están repasando manualmente y fijaros qué curioso parece un pasadizo secreto hacia el interior del bernabéu parece que va hacia ganar ni a la ménsula tenemos completamente una especie de cuadrado dentro de de esa prolongación ya tenemos colocados todos los refuerzos blancos en la pasada norte ahora comenzarán a poner esa última fila que fue desalojada de ese sitio está enamorado qué felicidad tiene ojito ojito que tenemos una góndola por aquí no tiene vacía qué grande este está de aquí esta góndola ya ha dejado una de las extensiones donde la torre ve y ya se va vacía se va vacía aquí ya están empezando a hacer los orificios para colocar la ferralla vamos 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 que se puede fijaros cómo avanzada esta estructura colocaron bueno antes de allí colocaron esta nueva viga y ahora lo que están haciendo es soltarla yo creo que esta grúa es la que han traído ahora nueva en la torre ve en concha espina para utilizarla para el mismo servicio están haciendo aquí para colocar la jaula y trabajar en la cubierta aquí en la torre de parece que tenemos un camión de alquiler de maquinaria parece que se llaman cintas transportadoras están trabajando en la parte superior la parte más superior de la torre ve quitando esos salientes los sobrantes parezco un caracol buscando todo el rato el sol meto ahora mismo los pies a un muerto y resucita del frío que tengo como siguen ganando altura las barandillas de momento allí nos quedamos en la cuarta planta que es esta y aquí se han quedado parece que las esquinas se descomplican de la tercera así que igual falta por completar esa esquina y aquí tenemos a nuestra queridísima plataforma con nuestro queridísimo murito norte donde de momento no han colocado más de raya y parece que esto está un poco más en stand-by ojo que ya tenemos eso parece que se ha empezado la estructura roja tanto por el lado norte como por el lado sur definitivamente se han besado ha habido peso y no ha habido cobra ya tenemos unido el edificio rojo tanto por el lado norte como por el lado sur y a la vez ya tenemos más piezas rojas esperando a los pies del nuevo edificio justamente encima del parque a ser colocadas esta grúa de águilar y a un buen rato ahí parada parece que de momento no vamos a ver ningún y todo más otra peculiaridad del día es que están trayendo las vallas hacia acá han cortado otro carril parece que se viene otra grúa también trae 750 toneladas para trabajar aquí en padre amiens mientras uno pone new york 6 otros colocan ya las vallas hacia el interior de la carretera así avanza el nuevo edificio de padre amiens a 17 de noviembre donde siguen colocando más tramos de escaleras en esta zona ayer por la tarde yo vi cómo ponían otro tramo no lo grabé pero ya os puedo decir que lo vi seguirán soldando esas partes nuevas esas piezas nuevas que van instalando instalando en cada en cada sector y ya teníamos todos los datos que nos ha dado el nuevo bernabéu para salir de dudas con este nuevo edificio que ya ha pesado a la otra parte del nuevo edificio ya ha hecho publicidad gratis a esa empresa que ha pasado nuevas piezas para el interior del torreón norte y en pleno vuelo os dejo esta imagen tan bonita para que la veáis para que la sintáis la que veáis cómo va el avance el santiago bernabéu por padre amiens para papá 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 sí 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 ya estamos en concha espina vamos a ver qué avances tenemos en esta calle hablando nuevos tramos el trabajo que tenemos aquí en la torre han colocado como unos refuerzos ahí dentro dentro de los anillos empiezan a colocar andamios aquí justamente al lado de la tienda oficial y otra peculiaridad también me quitaron hace días era que no lo he dicho quitaron las banderolas que tienen aquí al lado la tienda oficial más tramos cuando siguen soldando siguen soldando ahí vemos más piezas para las plataformas que suben y comienzan a soldar también y esta es toda la fachada sur del santiago bernabéu vámonos para arriba a ver qué avances tenemos tenemos ya movimientos en la cubierta o no bueno 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 tenemos movimiento nuestra queridísima cubierta sur vamos a ver qué es lo que están haciendo de momento este está con un alargador monofásico y aquí parece que están poniendo esta pieza en el medio entre el campo de minas dentro del campo de minas bueno 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 qué sorpresa me olvidado hoy miércoles y prontito ya tenemos movimiento en la cubierta sur hola comienzan a desalojar la plataforma que estos días hemos visto que la estaban desmontando por el lado este y ahora parece que por el medio justamente ya están a la altura de la tienda oficial mucho 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 ajetreo mucho ajetreo nuevas piezas en el santiago bernabéu ya lo dije hace tiempo estas semanas que iban a ser claves este paroncillo hasta finales de noviembre van a ser claves en las obras llegan nuevas piezas para nuestro queridísimo templo os acordáis ayer las marcas que veíamos en el suelo que iban a picar pues justamente esto es lo que han hecho han picado pero han dejado piedras estos escombros nos han dejado de momento aquí lo que es raro es que hayan pintado unos agujeros en el medio y que luego hayan picado para que dibujar los agujeros y luego al picar los pierdes parece que van a hacer torres de apego aquí algún tipo de pilar para seguir sustentando nuevas piezas de la envoltura mire es donde mires hoy hay trabajadores el bernabéu a flor de piel sé que lo digo mucho pero es que es así es estar aquí y es flipar cada vez que estás grabando como están trabajando en las vigas de la viga corona justamente lo más cercano a la torre p sin miedo a nada están ahí arriba a 40 metros grúas y grúas y más grúas por todos los lados comenzaremos a ver ya desalojar los carretones todas las piezas tradicionales que ya no sirven en el santiago bernabéu en las obras ya casi si no está ya estará casi al puntito a puntito la tercera fecha de estar anclada por completo tenemos trabajos de soldadura en el interior de una de las fechas transversales si 150 mil euros en cada vídeo pero es que esto es increíble hay un millón y pico de euros solamente en el césped más luego bueno lo que valga el césped y tal pero fijaros también el nuevo acceso como siguen hormigonando ahora están alisando parece que no hormigonado hace poquito el interior van a bien como un cohete ya están empezando empezamos a ver ya está agrada a coger más color aquí tenemos un nuevo camión de mi localidad de mi pueblo que ha venido no se ve lo que hay dentro a ver si vemos no se ve lo que hay dentro y vamos a echar otro vistazo a la fachada sur ahora si vemos algún avance hemos visto todos estos días en esta zona bastante movimiento estarán rematando ese trabajo que hicieron hace poquito simplemente están montando andamios encima de las vigas todas las piezas que vimos ayer acopiadas en la puerta de la torre b están preparadas ya en este camión para llevárselas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle like suscribirse al canal muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy muy pronto chao chao chao